Yo, la verdad que ya la primera vez que la toco, yo reconozco que hay una pieza que no se conozca, y una pieza muy guapa, y una pieza que tocaba a mi hueldo, que se llamaba Narciso, precisamente el padre de mi padre. Haz 14 años el año que viene, haz 15 años que falta, pero bueno, yo siempre lo llevo en la memoria con esta canción tan guapa que yo titulé El Pasador de Narciso, para todos ustedes y en especial para el viejo. Gracias. El Pasador de Narciso 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 El Pasador de Narciso